Cara a cara entre Freitas y Salazar, dos años mayor Salazar en cuanto a la altura una pulgada más para Freitas y el alcance dos pulgaditas más también para el hombre de Brasil, Milson Freitas. Gastón Reino me acompaña el día de hoy, mi compadre Alberto del Río, un servidor Andrés Bermúdez. Se viene la campana, campanita, se vienen las acciones ya. Y ahí está, campana, campanita, vamos con las acciones señores, de negro anda Salazar de blanco, anda Freitas, primeras de cambio. Salazar decía que quería imponer su pegada, su pelea de pie, porque el Jiu Jitsu le pertenece al otro. Oh, qué clase de patada Gastón. Oye Andresito, Gastón dijo que esto se acababa en un minuto y ahorita van 20 segundos, creo que alguien va a perder una cena, man. Gastón, ¿qué onda? Me sorprende Freitas con la bandera de Texas. Bueno, sí, pero está mostrando que es el favorito de su local. Bueno, ya ganó la espalda, me parece que la cena... Ahí es donde es peligroso, cuidado, cuidado que Freitas ya... Cerrando el candado, cerrando el candado. A ver si lo somete, señor. Ahí está, por la vía de la sumisión, la victoria para Freitas y tenemos un pitonizo, señor. Traje la bola de cristal. No, la superioridad de Freitas en los papeles, yo lo estuve estudiando, vi la cantidad de torneos que había ganado en Jiu Jitsu, es muy superior en el grappling y apenas tocaron el piso. Como te dije, es como nadar con tiburones, como te dije, Andrés. Es otra liga, otro tipo de animal. A la final le gana con una estrangulación. Gran debut de Freitas, no esperábamos menos. Llegó a una de las grandes ligas del MMA Mundial y pudo demostrar lo que tiene. Caballeros, la esquina roja aplica un estrangulamiento, mata león, obligando a su rival a darse por vencido con un tiempo oficial de 44 segundos, el asalto inicial. Ladies and gentlemen, the red corner secures a rear naked choke, forcing his opponent to tap with an official time of 44 seconds of the opening stanza. Your winner, by way of submission, el vencedor por su misión, the Amazon Warrior. And Milson Freitas.